Juntos, protejamos la vida. Juntos, protejamos el carnaval. Juntos, protejamos el carnaval desde nuestro quehacer, desde lo limitante de los presupuestos, desde las prioridades y creo que es importante plantear un carnaval que sea diferente obviamente y el carnaval lo permite porque el carnaval es muy dinámico. Han sido ya tres meses de confinamiento y ha sido un tiempo para reflexionar y para ver qué podemos hacer desde lo manual, desde la creación y es así como desarrollamos en la compañía de mi señor padre este escudo, un escudo facial integral que está pensado para el sector de la salud pero también a diversos sectores que lo necesitan a otro. Hay diversidad de formas en las que podemos aportar para que el carnaval siga vigente a pesar de la situación que se está viviendo a nivel mundial. Como artista del carnaval recomiendo que se queden en casa pero también que aprovechen ese tiempo para crearlo.